¿Qué irregularidades más se está registrando en esta facultad? Hay una serie de irregularidades. Ahorita yo no puedo decir de tal es tal, pero una primera irregularidad es que ese consejo de facultad, esa comisión investigadora ha cometido muchos vicios en el proceso de investigar la falsificación, supuestamente que ellos dicen esos certificados que han sido otorgados por el Colegio de Trabajadores Sociales. El proceso se habría llevado a cabo en el mes de junio, en el cual la docente Núñez, cabe precisar que también es la decana del Colegio Profesional de Trabajo Social, presentó como parte de los requisitos cuatro certificados de actividades académicas, las cuales fueron observadas por el Consejo de Facultad. Sin embargo, la docente aduce lo siguiente. Dios ha tomado las cosas muy personalmente, no lo ha tomado profesionalmente. Una de las razones es todo el cuestionamiento que yo hice sobre los 50 años, las bodas de oro que hizo la facultad. Y no solamente yo lo cuestioné, sino también tenemos profesoras ya jubiladas y cesantes que cuestionaron. ¿Qué han objetado exactamente? Uno se ha objetado la entrega de la causa honores al señor Marta Iorcio. Él nunca ha sido docente de la universidad, nunca ha publicado un libro de aporte hacia el trabajo social. Simplemente se le ha dado por la amistad, porque es muy amigo de este señor. Así mismo, fuimos en búsqueda de la parte denunciada a la Facultad de Trabajo Social para conocer la versión del decano Ricardo Soto Zulca, al cual no encontramos en su centro laboral debido a que se encontraría con permiso para participar de una actividad académica en el exterior del país. Pero logramos obtener una entrevista telefónica en la cual manifestó que desconocía sobre esta denuncia. En ningún momento he hecho abuso de la autoridad ni nada, sino eso. La comisión, o sea, el Consejo de Facultad, lo único que ha hecho es suspender su ratificación, porque ella presentó cuatro certificados que supuestamente son ratificados. No se entiende que son ratificados supuestamente, ¿no? Claro. En cuanto al caso de presunto abuso de autoridad, refirió lo siguiente, negando la existencia de algún tipo de abuso de autoridad y mucho menos que se trataría de un asunto personal por discrepancias entre ambas partes. ¿Y cuándo se ha realizado esto, lo del Consejo? ¿Cuándo ha salido la resolución? Mire, o sea, la resolución de la facultad sí ha salido en octubre. ¿Ya? Y entonces lo han visto en Consejo, y el Consejo ha dicho que se entregue pruebas. Entonces se le ha pedido a la profesora, se le está pidiendo a la profesora, que esos cuatro certificados sean autentificados por la Universidad Enrique Valle del Cacantuta. Se lo entrega y si es correcto, simplemente se le ratifica, no hay ninguna otra cosa. Por lo que manifiesta Soto Zulca, el procedimiento para la ratificación aún no habría culminado, ya que se le habría otorgado hasta el 26 de noviembre a Núñez para autentificar los certificados que presuntamente serían falsificados. ¿Qué ha sido la observación de estos documentos? ¿Por qué se presume su falsedad? Porque, o sea, lo estoy diciendo, porque en las firmas no corresponden a esos certificados de una sola persona, en las cuatro son diferentes firmas. ¿Pero son de, como, de un, o una institución que realiza? La universidad, la universidad, por eso lo estoy diciendo, es de la universidad, la Cacantuta. Ya, en esta universidad realiza cuatro actividades, a eso se refiere. Cuatro eventos, sí. Cuatro eventos. Pero los certificados, está un solo nombre en cada certificado, pero sus firmas no son iguales. No son iguales. Mientras tanto, la decana del Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la región se encuentra desconcertada por este supuesto actuar del decano de la facultad de esta carrera debido a que ejerce la docencia hace más de 26 años sin ningún problema. Sin embargo, esta vez, la observación que habría realizado sobre la entrega del máximo reconocimiento de honoris causa a nuestro historiador huancaino Nicolás Matayoshi por las bodas de oro de esta facultad habría provocado la discrepancia entre estos profesionales. ¡Gracias!